condenados por su destino. Podríamos hacernos esa pregunta. Marco Cifuentes, autor de este libro, está con nosotros, Escenas de la Vida Conyugal de Ollantumala y Nadine Heredia. Marco, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Mavila. A ver, este libro no es necesariamente un análisis de la gestión de gobierno de Ollantumala, para nada. No, 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 nada tan aburrido. Para nada. Es más bien, yo diría, el perfil de dos personas que se encuentran de un proyecto político que se puede concebir de manera conjunta y cómo la llegada del poder los transforma a cada uno o cómo cada uno asimila y procesa, desde su propia individualidad, ese paso por el poder. Estamos más o menos en la lista. Wow, Lola, sí, 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 lo has puesto muy bien. Estamos en la lista. Ahora, por eso el libro, por eso que tú dices... Sí, por favor, presentalo tú. No, no, por eso, por lo mismo que has dicho, el libro tiene esta estructura que es los capítulos del pasado, si quieres, están intercalados con los del presente, con los del gobierno, porque así se entiende mejor quiénes son. O sea, si de pronto pones a Madre Mía y luego, justo antes, el capítulo de la influencia militar en el gobierno, se entienden muchas más cosas que si pones a Madre Mía aquí y luego a la influencia militar del gobierno aquí. Creo que eso que has dicho de cómo le sigues la pista y cómo se transforma es un contraste que está todo el rato en el libro. Sí, ahora, es bien interesante porque hay varios momentos aquí importantes. El tema del levantamiento, el tema de cómo Ollanta Humala se convierte. Yo no sé si contra su voluntad, ya después de leer el libro, en Presidente de la República. Es como si, explícamelo tú, porque estaba en la cabeza de Isaac Humala, pero estaba en la cabeza de Ollanta Humala ser presidente o era que alguien tenía que encarnar el sueño del padre y le tocó a él hacerlo. Yo creo que es más eso, ¿no? Yo creo que él es una persona que se dejó llevar por un montón de acontecimientos que en buena parte no estaban en su control, ¿no? Por ejemplo, cuando era chico, él quería estudiar zootecnia, biología, admiraba Darwin, o sea, nada más lejano de la imagen que tenemos ahora. Cuando estaba en Francia, él quería ser comandante general del ejército y le decía a la gente, oye, yo no quiero ser presidente. Entonces, pero las circunstancias a las que le empuja primero su papá, después de Santauro y finalmente Nadine, creo que lo llevan a... Con esto no quiero decir que él es un pusilánime, que no tiene voluntad. ¿Es cosito? Yo creo que a veces sí y a veces no, ¿no? Digamos, lo que yo he tratado de evitar aquí en este libro es la caricatura, ¿no? O sea, he tratado... Antes en el corte estábamos comentando que hay momentos de mucha humanidad de ellos, ¿no? Exacto. Sí, eso es algo interesante en el libro y quizá lo más valioso de la reconstrucción que has hecho, me parece, rescatar a las personas y no a los poderosos, no al presidente o a la primera dama. O sea, yo lo último que quería hacer es un linchamiento, ¿no? O sea, obviamente tampoco voy a defender... Vamos, eso no me interesa. No es un libro humanista. No, para nada, pero tampoco es un linchamiento mediático, o sea, un libro sacándoles el ancho. No me interesa eso. Me interesa, en realidad, esto es un cliché, pero la verdad, ¿no? Y la verdad no está nunca en los extremos. Y la verdad está acercándose, tratando de ponerse en los zapatos de estas personas. O sea, por más... Tú puedes decir que sean culpables de delitos y que su gestión, lo que quieras, pero son personas, entonces tratas... Hay que tratar de entenderlos y para eso ponerse en sus zapatos. Para aprovechar el tiempo que tenemos para la entrevista, yo quisiera ver algunas fotografías que hemos buscado de una entrevista que se hizo, la estamos viendo ahí a Nadine Heredia, que salió publicada en la revista Cosas. Esta entrevista marca un momento en el matrimonio, marca un momento en el gobierno y marca un momento en el matrimonio. Y hay una historia del backstage, súper interesante sobre la entrevista, que habla de una influencia que Nadine Heredia trata de ejercer, pero tú, por ejemplo, cuentas que su asesora, que es esta señora Altuna, ya había advertido desde el PDF, desde el borrador, que la entrevista era una bomba, pero que la propia Nadine Heredia no parecía muy consciente de lo que había dicho. Recuérdanos qué dijo en esa entrevista y por qué era grave que se publicara y, bueno, los entertelones que has podido reconstruir de esta anécdota. Esa era una entrevista... Es que, en general, solamente el hecho de que en este libro haya un capítulo dedicado a lo que debería haber sido una entrevista frívola más... Claro, es un capítulo completo. ...en una revista de sociales. Es como absurdo que ese sea, como tú has dicho, un punto de quiebre en el régimen y en la pareja. Es rarísimo, ¿no? O sea, como es una locura. Y ella, en esta entrevista, se deja como envolver por su ego, quizás por impresionar, y empieza a hablar no de temas frívolos sociales, sino de política, y habla del actual premier, del premier Villanueva, que también fue premier de ellos. Claro, que en ese momento era el premier de ellos. Claro, ya no. O que había dejado por el tema del sur dominio. Exactamente, y por enfrentarse a ella, públicamente. Entonces, ella, en esa entrevista, habla de Villanueva, el actual premier, y entonces premier, y bueno, dice que... Y queda claro que ella influía en el gobierno y que influía hasta tal punto que el primer chocó con ella y el primer se fue, ¿no? Y luego, cuando, como estaba pactado, la revista le envía el PDF, o sea, decir, el adelanto de la entrevista, para que la revisen, claro, la asesora de Nadine dice, ¿esto qué es? Es una bomba, ¿no? Me muero. Y le dice a Nadine, oye, mira, esta es la entrevista. Nadine dice, pero si esto todo ya se sabe. Y ella, en su cabeza, no medía. Creo que... Y eso no solamente les pasa a ellos, obviamente. Yo creo que a cualquier persona que está en el poder... ¿Ya había una enajenación? Sí, yo creo que a cualquier persona que está en el poder se enajena. O sea, eso es... Yo creo que es natural, porque ya no tienes contacto con la calle, ¿no? Claro, pero hay quienes... Hay grados de enajenación. Ya, eso es cierto. Entonces, ¿cómo entender lo que pasó con Ollanta O'Malley y Nadine Heredia? ¿Por qué fueron tan presa fácil, digamos, de este deslumbramiento, sobre todo ella? ¿Qué explicación hay en la historia de Nadine Heredia para que haya cruzado la puerta del Palacio de Gobierno? ¿No? Y de acuerdo a lo que uno puede leer en el libro, se ha transformado en otra persona. Ya no era la estudiante, no era la esposa del militar con el polo y el yin, sino de pronto quiso ser, no sé, una princesa. Hay una frase de Fabre en el libro, que se la hizo una llegada, y que es justo al inicio, cuando empiezan a verse estos cambios y esta situación rara en la que la primera dama no solo es primera dama. Y Fabre le dice a un amigo, mira, el MEF, el Ministerio de Economía, ha convencido a O'Malley de que no sabe de economía. Y le ha convencido a Nadine de que sí sabe de economía. Entonces, claro, digamos, ella se hizo cargo de la economía y la economía en este país es más o menos como hacer que los grandes empresarios siempre estén contentos. Los grandes empresarios que habían boicoteado la campaña de estos dos. Entonces, de alguna manera, ellos la aceptan, pero tampoco tanto. Y cuando empieza a caer y cuando hay algún asomo de, entre comillas, izquierdismo en el caso de ellos, les van encima. Que se ve, por ejemplo, en el tema de Repsol. En el tema, efectivamente, o ese es otro capítulo, el tema de Repsol. Y es como se enfrentan a la CONFIEP, que la CONFIEP en algún momento los apapacha. Después de haberles hecho campaña en contra, luego, de alguna manera, los capta y luego se pelea. Es interesante porque durante la campaña, en la segunda vuelta, ya había un cambio. Ya se sabía que no se podía ganar la elección con la gran transformación. Había que convertir eso en la hoja de ruta. Sin embargo, al asumir el poder, esta cercanía con el primer ministro de Economía, con Luz Carranza, esto que cuentas de las clases, ¿todo esto es cierto? Sí, todo esto es cierto. Yo he usado una... Porque ahí está un poco esto de, para que Nadine sí sabe, y lo que acabas de decir. Sí, exactamente. ¿Eso fue estratégico para poder utilizarla a ella, influir en el presidente? Sí, claro. Digamos, a ver, yo he usado una... Hay una técnica vieja del periodismo de investigación. Es que si hay tres personas, tres fuentes, que te dicen lo mismo, lo puedes publicar. O sea, tres fuentes que no se conocen o que no tienen que haber coordinado. En el caso de las anécdotas de Carranza, ¿quiénes son tus fuentes? No te puedo decir, ¿no? Yo he hablado con 71 personas, estrictamente off the record, y bueno, con otras dos... O sea, conversado largo con estas 71 y con más de 100, pues digamos, para cruzar un dato pequeño. Y con todas estas, en total 200 más, les dije, esto es off the record, ¿no? Ahora, luego de que escribí el libro y me dijeron que estaba lleno de anónimos, llamé a muchas personas y les dije, oye, no hay problema si te cito. Y por suerte muchas me dijeron, dale, pon mi nombre. Claro, pero en esa en particular, sí, yo buscaba y buscaba y buscaba y decía... Porque además hay que decir que esta es una biografía, obviamente, no autorizada. No autorizada, no conversada, ellos no han hablado contigo. No, 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 y estaba decidido desde el inicio así. Porque sus versiones ya se conocen, uno, y dos, porque no, o sea, si me acerco a ellos ya se vuelve una biografía, una versión oficiosa de lo que ellos quieren y creo que no es la idea, ¿no? Pero entonces, tú estás, te mantienes en tu cinco de esa historia... Sí, 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 acá todo lo que se afirma es real, todo, todo, todo. Y cuando yo tengo alguna duda de algún caso, se dice, oye, esto lo cuenta tal, oye, podría haber sido así. Ahí creo que, ayer estaba revisando, creo que hay un habría en el libro, no sé, o espero que haya solo uno. Porque lo que yo te mencionaba, y volviendo al tema para luego saltar de nuevo a lo de la entrevista, es cómo en el primer momento, yo no sé si era interés en el país o era mucho más el afán de acercarse a los grupos de poder, los que permitieron que el gobierno de Humala no fuera chavista. Ah, claro. O sea, a ver, hay dos cosas de eso, ¿no? Sí, por eso decía, una cosa fue en la campaña, ya había un primer cambio, un primer tamiz, pero luego la cosa se fue acentuando mucho más, al punto que la izquierda abandona a Humala. Yo creo que entre la segunda vuelta y la transición, o sea, cuando ellos ya ganan y están a punto de asumir el poder, se dan cuenta que sus ideas son una locura, ¿no? O les hacen creer que sus ideas son una locura, nunca sabremos. Pero se dan cuenta de eso y deciden, bueno, vamos por aquí, vamos por lo que funciona, ¿no? Y les funcionó hasta cierto punto, digamos, no, el país no fue una catástrofe, mucha gente ahora los extraña comparados con PPK y con todo lo que está pasando ahora. Entonces, digamos que les funcionó, fueron suficientemente racionales en algún momento como para abandonar sus sueños locos. Primero, además, no olvidemos, sueños totalmente racistas, de reivindicaciones de una raza en particular. La raza Cobrisa. La raza Cobrisa y luego los sueños chavistas. Y ellos poco a poco se fueron amoldando, ¿no? Incluso en algún momento, o sea, yo hablé con una profesora de ellos, una profesora que tuvieron en Francia, cuando estuvieron en Francia los dos, y esta profesora me dijo, gracias a mí Humala dejó ser un fachista. O sea, cuando ella, y Nadine. O sea, es decir, cuando ella los conoció eran muy radicales. Estoy hablando un par de años antes de la primera elección, pero muy radicales. Y ella un poco que lo, según ella, ella se atribuye eso, ¿no? Que los tranquilizó un poquito. Pero volviendo al rol de Carranza, ¿cuál fue el papel de Luis Carranza? Ya, Carranza fue el tercer hombre, ¿no? Durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo, yo creo, y eso es solamente una suposición, y en el libro está implícito, no es algo que yo lo afirme. Pero a mí me parece que el tema de Repsol significó un punto de quiebre para ellos, y por eso él opta por esta especie, como se retira, aunque sigue siendo cercano, hasta donde tengo entendido a ellos. Pero ya llega un punto en el que él dice, bueno, en todo caso ya cumplí. ¿Y es cierto esto de las clases mañana, tarde y noche? Sí, claro. No sé si mañana, tarde y noche, pero sí, clases. Porque pone mañana, tarde y noche, ¿ah? Bueno, es que no sé si las clases eran hasta mañana, tarde y noche, pero sí se quedan ellos dos, es decir, Carranza y Nadine, hasta la madrugada, coordinando. Había un tema de una coordinación muy intensa, ¿no? Y mucho interés de ella en la política económica del gobierno. Sí, en el rumbo económico, en garantizar que el gobierno no se caiga, ¿no? O sea, es decir, la convencieron, la convencieron de que sí, se seguían las ideas de la gran transformación y bla, bla. ¿Y terminó ella realmente con la convicción? ¿O tú crees que fue un momento de decir, bueno, prefiero tener amigos entre los empresarios a pelearme con ellos? ¿Fue convicción? ¿Fue realmente un cambio de pensamiento? Esa es una muy buena pregunta. Más bien parte del deslumbramiento que jugó a favor, digamos, del modelo. Hay mucho deslumbramiento a favor del modelo, ¿no? Mucho, ¿no? Hay un viaje a Hawái que, la verdad, para mí fue una sorpresa, porque mucha gente, con los que he hablado, gente muy cercana, ¿no? Mucha gente me empezó a decir, el viaje a Hawái es clave. Un viaje a la APEC, una reunión en Hawái, a los tres, cuatro meses de haber asumido la presidencia. Van Nadine, va él. Y, claro, ahí ven, ¿no? Que la APEC, es decir, el grupo Asia-Pacífico, estaba Obama, ¿no? Digamos, funcionaba mucho mejor en las playas de Honolulu que cuando te vas a Caracas a que Chávez, ¿no? Te hagas chistes, o sea, claro, comparas Caracas que cada vez estaba peor, con Chávez haciendo chistes y Obama en Honolulu, y tú dices, bueno, ¿qué cosa va mejor? Obviamente, estos están mejor, ¿no? Y dice, para Isaac Humala, ese es el momento en el que lo perdió, ¿no? Isaac Humala dice, ese viaje a Hawái, lo perdí. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con temas concretos, para aprovechar el poco tiempo que nos queda. Ustedes, además, tienen que comprar el libro, leerlo, para enterarse de todo lo que dice. Pero regresamos para hablar de Antauro, un poco más de las consecuencias, es un anécdoto, aquí hay, muy interesante, después de la entrevista famosa de la revista Cosas, y la relación con Barata, ¿qué pasó con Barata y con la expareja presidencial? Regresamos. Muy bien, nos queda poco tiempo, pero entonces aprovechamos así cual ping-pong para preguntarle a Marcos y Fuentes sobre este libro que habla, de alguna manera trata de penetrar las entrañas de un matrimonio que co-gobernó, podríamos decir, fue un matrimonio que co-gobernó el país. Sí, yo creo que se puede decir, yo no diría nunca que ella lo manejó y tal, pero sí hubo un co-gobierno, sí. Hubo un co-gobierno, y además admitido en algún momento... Yo diría que ella estuvo por encima de él, como mucha gente. Sí, pero hay un momento importante, yo les hablaba de la entrevista esta de cosas, que ustedes la deben recordar con la portada, Nadine Heredia muy guapa en primera plana, pero claro, te sorprendía porque ellas habían mostrado otro rostro, entonces de pronto era la señora apitucada. Hay una anécdota, luego, tú dices que luego de esta entrevista, donde ella además dice que ha intervenido en Locumba y que ha tenido cierto control en la carrera, no cierto, bastante control en la carrera política de su esposo, de alguna manera lo coloca a él en una situación de, bueno, yo era la que tenía que hacer esto para empujarlo, él llama a Salomón Lerner, y en un momento tú dices, o la anécdota se cuenta, sí, creo que Salomón Lerner autorizó que uses su nombre. No, pero esto ocurrió y ya está. ¿Esto ocurrió? Sí, sí, sí. Ya, pero él... No, la fuente no es Salomón, o sea, no sé, sí. Ok, pero estás completamente seguro de que ocurrió, es decir, se le humedecieron los ojos a Yanto Mala cuando habló con él y le dijo, ¿qué está pasando? ¿Le estaba preocupado? Yanto es una persona que hay que decir que, a pesar de ser militar, digamos, no tiene vergüenza en mostrar, o en todo caso le ganan, a veces los sentimientos de tristeza y llorar. ¿Y fue ese momento, el momento en el que él sentía que su esposa podía estar jugando con un proyecto propio? Se le pasó por la cabeza, se le acabó, o sea, por el momento a él se le pasa por la cabeza, como imagino que, como dice Toledo, entretienes, tienes un montón de posibilidades en la cabeza y se la suelta a Lerner. Claro, se la comenta a Lerner y le dice, ¿no?, ¿qué está pasando? Le dice, claro, oye, ¿tú crees que ella ha hecho esto para sabotearme? Porque es un momento de humanidad, ¿no? Y está en el libro porque es un momento de humanidad de él, ¿no? Es un momento que creo que le pasaría a cualquiera. Ok, pero puede jurar sobre la Biblia, no sé si es cierto. Te digo porque la anécdota es valiosa, porque es el primer momento, digamos, que yo conozco... Yo le puesto aquí nada de lo que no estoy completamente seguro. Y cuando no estoy completamente seguro, lo digo. Oye, por si acaso, esto podría no ser cierto, ¿no? No, estar seguro. Y esto no tiene un podría. Oye, Antauro Humala. Antauro es la tercera H de este libro, en realidad. Es el... no está en portada, no hay una H más, pero es un personaje fascinante, como son fascinantes todas las personas peligrosas, ¿no? Cuando Ollanta cuenta que su madre lo llama desesperada, llorando, una mujer ya mayor, y le pide, casi al final del gobierno, y se les pasa por la cabeza el tema este de Antauro... Indultar a Antauro. Indultar a Antauro. En realidad, indultar a Fujimori. Exacto. Cuéntanos eso, por favor. O sea, y es algo que se negoció en las últimas 24 horas de gobierno. O sea, eso es loquísimo, en realidad. Y hay que decir que Pedro Cateriano, que está muy enojado conmigo... Está enojado, porque dice que no ha sido preciso. Que en realidad el gobierno nunca presionó a la jueza, que fue más bien una invitación... Si él lee el libro va a ver que el libro es muy preciso y no debería estar enojado. Y de hecho, en ese momento, en estas últimas 24 horas de gobierno, estamos hablando del 27 de julio del 2016, él fue clave para que Ollanta Humala no indulte Fujimori. Él se negó y su... Pero Humala lo pensó. Humala no solo lo pensó, o sea... ¿Y lo pensó para canjearlo por el indulto de Antauro? Claro, porque en realidad los que presionan es su familia. Su papá, bueno, su papá no se habla con él, pero a través de Ulises, su mamá, y su mamá llora. Y él, en algún momento, en confidencia, le dice a alguien, ¿te imaginas que viene tu mamá de no sé cuántos años a llorar, a decirte tienes 24 horas para sacar de la cárcel a tu hermano? ¿Qué haces? Y a mí, yo me pongo en su lugar y es, ¿qué haces? Y finalmente yo creo que hizo lo correcto. O sea, no hubo una negociación, nada. Y eso te tiene que costar a nivel personal, familiar. Él, hasta el último día, tenía una foto con Antauro en su... En Palacio, sí. En Palacio, sí. Sí, claro, eso también aparece mencionado acá. Entonces, eso es algo que le debe doler, imagino. Sí, en un minuto, para que no nos corten antes, Barata. A Barata lo odiaban, ¿no? Y creo que era mutuo, en realidad. Y ahora se deben odiar más, imagino. Nunca se llevaron bien, ¿no? Y entonces, cuando ellos dicen Barata, nos caían mal. Y de hecho, hubo un momento en que la relación de Odebrecht con Odebrecht, bueno, por Graña y Montero, en realidad, es una larga historia, casi, casi se quiebra, ¿no? Entonces, no fue una relación tan bonita. ¿Se utiliza el Estado para fregar, para fastidiar a Odebrecht y a Barata? Sobre todo a Graña y Montero, en realidad, ¿no? Es decir, y de hecho, hay alguien que le dice, oye, mira, ¿qué está pasando? ¿Por qué a Graña nos estás arrimando, no? Y es decir, ¿por qué haces que Odebrecht arrime a Graña? Y Nadine le dice a esta persona, ah, no, no soy yo, es Dilma. O sea, aceptando que, de alguna manera, Odebrecht estaba arrimando a Graña y Montero de todos los proyectos millonarios que ganaba, ¿no? Porque a Nadine le caía mal Graña y Montero, que asociaba al Grupo del Comercio, ¿no? Claro, y ellos decían que había toda una campaña para precindicarlos. Y esto es cierto, cuando Graña dice que un... ¿Los tres culpables o inocentes de los tres millones de dólares? Ah, de los tres millones de dólares, sí, no, no, eso sí pasó. O sea, yo lo tengo, me queda súper claro que eso sí pasó. A pedido de Lula. Sí, sí, eso sí. Eso fue a pedido de Lula. Sí, eso me queda súper claro. Marco, nos ganó el tiempo, pero te deseo toda la suerte del mundo con el libro. Gracias. Vamos a estar juntos en la feria. El 29 es la cita en la feria del libro. A las 7 de la noche. Y acá, claro, como dijiste, el gran mito es el rompecabezas, las coincidencias, cómo uno empieza a partir de datos aislados a lo largo de una cantidad de años, el trabajo que te has tomado para poder reunir todo. Y bueno, y esto de las tres fuentes, entonces, me lo creo todo. Sí, no, 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 no. Ese no es mi negocio, no es inventar nada. Ok, Marco, muchas gracias. Y bueno, aprovecho de hacer la pausa antes de despedir el programa para pedirte que me firme ese libro. Ah, por supuesto. Vale, vamos a una pausa y regresamos. Gracias. Gracias.